Que después de ti salvo, te vas a hablar Que después de ti salvo, te vas a lo serito Ven que pueda acabar conmigo, hasta que el planeta no ha perdido Que puedes respirar, que puedes respirar Somos los respirao, donde puedes vivir Te puedes respirar, que puedes seguir Y me has recordado con cariño Que se mes deuda en mi camino Y suena más cariño, stand-upiendo contigo Te puedes respirar Te puedes respirar Se nos ha quedado en tu cuarto Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!